El abanico de posibilidades es muy amplio y la gente consulta prácticamente por destinos muy variados. Obviamente llegando a esta temporada el paquete principal, por decirlo de alguna forma, es Brasil y Caribe, porque la gente vacaciona mucho en la zona de playa en la época de verano. Pero te vuelvo a repetir, las consultas son muy variadas y bueno, los destinos también son muy variados. No por eso mismo que yo te comentaba recién que tiene que ser específicamente Brasil o Caribe, pero bueno, volvamos a caer en lo mismo donde la gente vacaciona mucho en la zona de playa en esta época. ¿Dentro de la Argentina? Bueno, una constante que estamos viendo hace un par de años, Mar del Plata, Carlos Paz o algunos destinos similares, es como que da la sensación como han caído un poquito, por lo menos las consultas. Hasta el momento siguen primando Brasil y Caribe. Digamos, por una cuestión de que la gente se anima a las distancias un poquito mayores, las tarifas a lo mejor con respecto al año pasado no han variado tanto, es por eso que la gente toma esas determinaciones y consulta mucho más por el exterior. Si vamos a hablar de un clásico como Camboriú de Brasil, que nosotros lo estamos vendiendo mucho, este año se ha hecho una prueba del cual ha tenido una repercusión muy importante entre el público en general porque la salida es de aquí de la zona. Va a salir principalmente desde San Guillermo, Suardi, Mortero, desde la zona, y de ahí en adelante va a tomar otras ciudades alternativas, más allá hasta llegar a Rafael aproximadamente, y eso para nosotros ha hecho que la gente tome una determinación así muy inmediata, por decirlo de alguna forma, por la comodidad de salir de ese mortero, no tener que trasladarse con familia y equipaje a otras localidades como San Francisco. Si bien hay operadores que ofrecen el mismo destino saliendo de San Francisco, y como la tarifa no varía, y el paquete es prácticamente lo mismo, porque son siete noches con media pensión, entonces esto se está vendiendo muy muy bien, y desde que yo tengo conocimiento es la primera vez que se hace en esta zona. En todos los casos, aparte de los paquetes clásicos que ofrecen los operadores, tenemos la posibilidad de ofrecer hoteles de tres y cuatro estrellas, con media pensión o sin, porque hay pasajeros que les interesa solamente el desayuno, después se mueven en forma independiente, y hay otros que no, les gusta más la comodidad de tener la media pensión, y eso tiene mucho que ver y es muy importante en el momento que uno viaja con familia. En el Caribe, por lo general, los servicios son con All Inclusive, donde la gente ya desde el momento que sale hasta que vuelve, se olvida de tener que preocuparse por salir a cenar o almorzar en algún otro destino, porque en el hotel le brindan todo ese servicio completo. Con respecto a las salidas en bus, por ejemplo, que es principalmente en el sur de Brasil, obviamente hubo unos pequeños ajustes, pero no son tan diferentes a los del año pasado. Si la gente va a encontrar diferencia, cuando pide algún destino en avión, si bien digamos el otro clásico de Brasil sería un río Bucios, por ejemplo, en este caso lo que encarece un poquito más la tarifa es el tema del aéreo. En Europa, bueno, hay destinos exóticos, por llamarlo de alguna forma, donde hoy por hoy la gente ya se está animando un poquito más y está viajando mucho más. Dubái es un destino que se consulta mucho, Dubái-Tailandia, bueno, Egipto, hay una serie de paquites que están combinados, por decirle de alguna forma, donde uno no hace solamente un destino, y, bueno, hacen a la diferencia que por ahí llama un poquito la atención que en algunas épocas del año los aéreos suelen resultar un poquito más económicos ir a Dubái que a lo mejor ir al Caribe, por decirlo de alguna forma. Europa, bueno, hay mucha gente que está viajando, se está engrosando, por decirlo de alguna forma, cada vez más la cantidad de gente que viaja a Europa. Los chicos jóvenes tienen destinos donde ellos van a buscar que haya fiesta, que haya joda, hacen mucho, piden mucho, ferruyen, por ejemplo, al sur de Brasil. Otro destino que piden mucho es Cancún, porque a pesar de que es una zona de playa donde circulan muchas familias, pero Cancún ya tiene más noche, no así Punta Cana, La Romana, Playa del Carmen, que son destinos, Cuba, otro de los destinos más, que son todos fantásticos por el entorno que ofrecen, pero la familia ya busca lugares un poquito más tranquilos. Camboriú, por ejemplo, Brasil, Bucios es otro destino, un poquito más al norte de Brasil, lo busca más la familia. Los paquetes clásicos nuestros, que se venden muy bien, aparte la gente los consulta, son los destinos que hacen desde Buenos Aires hasta Brasil, hay unos mini cruceros que son de tres noches, que hacen hasta Uruguay, los demás, los clásicos, hacen ocho o nueve noches, dependiendo de la fecha de la salida, pero eso funciona a partir de diciembre, enero, febrero, ya digamos que en marzo prácticamente no, porque las compañías navieras están regresando a los otros continentes, por ejemplo, nosotros hemos vendido, hay cruceros que salen desde Buenos Aires y tocan distintos puertos de Europa.